Muy buenos días mis queridos alumnos, nuevamente con ustedes la misma Ritza. Hoy día nos volvemos a juntar para hacer el repaso del tema de la definición y clasificación de la sílaba. Espero que te encuentres bien en casa con el cuidado de tus padres. Recuerda lavarte las manitos después de hacer las tareas. Recuerda también que tú eres una personita muy importante para nosotros. Bien, procedemos a hacer el repaso del tema de hoy día. Buenos días mis queridos alumnos, nuevamente con ustedes la misma Ritza. Hoy día vamos a hacer el repaso del tema de la sílaba, definición y su clasificación. Bien chicos, recordemos el tema de la sílaba, su definición y clasificación mediante un esquema. La sílaba es la mínima unidad que se emite en un solo golpe de voz. Las palabras se clasifican según el número de sílabas en monosílabas formadas por una sola sílaba. Y las polisílabas, palabras que tienen dos o más sílabas. Dentro de las polisílabas encontramos a las bisílabas formadas por dos sílabas, trisílabas formadas por tres sílabas, tetrasílabas formadas por cuatro sílabas, y las pentasílabas formadas por cinco sílabas. Bien chicos, continuemos con nuestra actividad en clase. La primera actividad dice, clasifica las siguientes palabras según el número de sílabas. La vamos a clasificar en monosílabas, bisílabas, trisílabas, tetrasílabas y pentasílabas. Bien, empecemos por la primera palabra. La primera palabra dice, enemigo, silabea, ¿cuántas sílabas tiene? Muy bien, tiene cuatro sílabas. ¿Dónde vas a escribir esta palabra? Donde dice, tetrasílaba. Muy bien. Ya lo escribiste, pasamos a la siguiente palabra. Dice, bola, silabea, ¿cuántas sílabas tiene? Muy bien, tiene dos sílabas. La vamos a colocar o a escribir donde dice, bisílabas. Muy bien. Siguiente palabra. Dice, corrígelo, silabea. ¿Cuántas sílabas tiene? Muy bien, tiene cuatro sílabas. ¿Dónde lo vas a escribir? Donde dice, tetrasílabas. Bien, escríbelo. Siguiente palabra. La palabra dice, bastante, silabea, ¿cuántas sílabas tiene? Muy bien, tiene tres sílabas. Esta palabra lo vas a escribir donde dice, trisílabas. Muy bien, continuemos. La siguiente palabra dice, hipopótamo, silabea. ¿Cuántas sílabas tiene? ¿Cuántas sílabas tiene esta palabra? Muy bien, tiene cinco sílabas. Por lo tanto, lo vas a escribir donde dice, pentasílabas. Muy bien, escríbelo. Siguiente palabra dice, trampa, silabea. ¿Cuántas sílabas tiene trampa? Muy bien, tiene dos sílabas. La vas a escribir donde dice, bisílabas. Muy bien, continuemos. La siguiente palabra dice, sí. Tiene un solo golpe de voz. Entonces, ¿dónde la vas a ubicar? Ya te diste cuenta. Muy bien, donde dice, monosílaba. Porque tiene una sola sílaba. Seguimos con la siguiente palabra. Deporte, silabea. ¿Cuántas sílabas tiene deporte? Muy bien, tiene tres sílabas. ¿Dónde lo vas a escribir? Donde dice, trisílabas. Muy bien, sigamos. Dice la siguiente palabra, sol, silabea. ¿Cuántos golpes de voz tiene? Ah, tiene uno. Y si tiene un solo golpe de voz, ¿dónde lo vas a escribir? Donde dice, monosílabas. Muy bien, sigamos. Con la siguiente palabra. Dice, sombra, silabea. ¿Cuántas sílabas tiene la palabra sombra? Muy bien, tiene dos sílabas. Lo vas a escribir donde dice, bisílabas. Muy bien, sigamos. Dice la siguiente palabra. Sin. ¿Cuántos golpes de voz tiene? Solo tiene uno. Entonces, ¿qué clase de palabra es? Monosílaba. Muy bien, porque tiene una sola sílaba. Luego, la siguiente palabra dice, trisíclo. Silabea. ¿Cuántas sílabas tiene la palabra trisíclo? Muy bien, tiene tres sílabas. La vas a escribir donde dice, trisílabas. Muy bien, chicos. Con estos ejercicios, hemos podido reforzar más el tema de la sílaba, su definición y clasificación. Espero que les haya servido mucho. Vamos a continuar con nuestra actividad de repaso. Para ello, vamos a trabajar juntos nuestro cuaderno de actividades, páginas 26, 27 y 28, para que puedas hacerte las correcciones respectivas. Luego, lo reenvías. Empezamos. En la página 26, como ustedes pueden observar, tenemos los tipos de palabras polisílabas. ¿No? Las palabras polisílabas están formadas por las bisílabas, formadas por dos sílabas. Ejemplo, vaca. Trisílabas formadas por tres sílabas. Ejemplo, carrito. Tetrasílabas formadas por cuatro sílabas. Ejemplo, patinaje. Pentasílabas formadas por cinco sílabas. Ejemplo, ortográfico. Muy bien. Ahora vamos a pasar a realizar los ejercicios del nivel básico. En el número uno, dice, silabea correctamente las siguientes palabras. Silabiar quiere decir separar en sílabas las palabras que te dan. Por ejemplo, tenemos la palabra melocotón. Silabea. Y vas escribiendo. Melocotón. ¿Ya lo escribiste? Entonces, separando en sílabas, ¿cuántas sílabas tiene? Cuatro sílabas. Muy bien. Pasamos a la siguiente palabra. Dice, desbaratar. Silabea. Separe en sílabas y escríbelo. ¿Cuántas sílabas tiene? Cuatro sílabas. Muy bien. ¿Ya escribiste ya la palabra separándolas en sílabas? Muy bien. Muy bien. Pasamos a la siguiente palabra. Televidente. Silabea y escríbelo. Bien. ¿Ya lo estás escribiendo? Muy bien. Televidente. ¿Cuántas sílabas? Cinco sílabas. Pasamos a la número cinco. ¿Qué te pide la número cinco? Clasifica por el número de sílabas las siguientes palabras. ¿Te acuerdas la actividad anterior que realizamos? Bien. Es parecido. Vamos a ubicar estas palabras según su número de sílabas donde le corresponde. Primera palabra. Dice, académico. ¿Dónde lo colocamos? En pentasílaba. Muy bien. Tiene cinco sílabas. Cruz, silabea. Una sola sílaba. La escribimos donde dice monosílaba. Muy bien. Panadero, silabea. ¿Cuántas sílabas tiene? ¿Ya encontraste? Muy bien. ¿Dónde vas a ubicar panadero? Donde dice tetrasílabas. Tiene cuatro sílabas. Pasamos a la siguiente palabra. Familia. Silabea. Silabea. ¿Cuántas sílabas tiene? Tres sílabas. Entonces, escríbela donde dice trisílaba. Bien. Pasamos a la siguiente palabra. Barco. Silabea. ¿Cuántas sílabas tiene? Muy bien. Dos. ¿Dónde lo vas a escribir? Donde dice bisílaba. Muy bien. Siguiente palabra. Abobinable. ¿Cuántas sílabas tiene abobinable. ¿Listo? ¿Ya silabeaste? Muy bien. ¿Dónde la vas a escribir? Donde dice pentasílabas. Muy bien. ¿Cuántas sílabas tiene? Pasamos a la siguiente palabra. Historia. Silabea. ¿Cuántas sílabas tiene? Bien. ¿Dónde la vamos a ubicar? Muy bien. ¿Dónde dice trisílabas? Porque tiene tres sílabas la palabra historia. Pasamos a la siguiente. Calabaza. Silabea. ¿Cuántas sílabas tiene? ¿Ya? Muy bien. Calabaza tiene cuatro sílabas. Entonces, la vas a escribir donde dice tetrasílabas. Muy bien. Pasamos a la siguiente palabra. Sal. Muy bien. Hay un solo golpe de voz. Entonces, sal. ¿Dónde la vamos a ubicar? ¿Dónde dice monosílaba? Muy bien. Y por último tenemos la palabra ruta. Silabea ruta. ¿Ya está? Muy bien. ¿Cuántas sílabas tiene ruta? Tiene dos. Por lo tanto, la vamos a escribir donde dice bisílaba. Muy bien. Bien, chicos. Continuamos con el nivel intermedio. La número seis dice, no es una sílaba. ¿Cuál de esas alternativas no es una sílaba? Muy bien. La letra D. Pasamos a la número siete. Las palabras que poseen tres sílabas se llaman... Qué fácil, ¿verdad? Muy bien. ¿Cómo se llama? Tres sílabas. Marcaron la letra C. ¿Cierto? Muy bien. Pasamos a la número ocho. ¿Qué palabra está correctamente separada en sílabas? A ver, chicos, observen. Todas las alternativas. ¿Listo? ¿Cuál de ellas marcaron? Muy bien. La letra C marcaron. ¿Sí? Muy bien. Campamento. Está correctamente separada en sílabas. Pasamos a la número nueve. Marca la palabra que se encuentra correctamente silabiada. A ver, ¿cuál es esa palabra que se encuentra correctamente silabiada? Muy bien. La letra E. Humano, ¿verdad? Muy bien, chicos. Ahora pasamos a la número diez. En la número diez dice, ¿cuántas sílabas tiene la palabra cocinero? Silabea. Cocinero. ¿Cuántas sílabas? Muy bien. Marcaron la letra D, ¿verdad? Cuatro sílabas. Muy bien, chicos. Les felicito. Bien, chicos. Continuemos con nuestras actividades. Pasemos al nivel avanzado. En la número once dice, identifica las profesiones en las imágenes. Escríbelas y silabea correctamente. Observa el ejemplo que te dan para que puedas trabajar la número doce. Bien. Ya, pasamos a la número dos, entonces. A ver. Yo he considerado que la imagen es un arquitecto, pero si tú has considerado otra profesión, está bien, no hay problema. Entonces, arquitecto al silabiar tiene cuatro sílabas, ¿verdad? Muy bien. Pasamos a la número trece. En la número trece, la imagen representa a un médico. Colocamos un médico en el recuadro y luego al costado escribimos silabiando la palabra médico. Y médico tiene tres sílabas. Pasamos a la número catorce. En la número catorce, también, chicos, si tú has considerado otra profesión, no hay problema. Yo le he puesto ingeniera. Al silabiarlo, ingeniera tiene cuatro sílabas. Muy bien, chicos, sigamos trabajando. Bien, continuamos con la número quince. En la número quince, la imagen que estamos viendo es una enfermera. Escribimos en el recuadro enfermera y al costado silabiamos. Enfermera. Tiene cuatro sílabas. Bien. Pasamos a la número dieciséis. En la número dieciséis, vamos a buscar una alternativa que complete la siguiente definición. Dice, la sílaba es la que se emite en un solo golpe de voz. ¿Cuál es esa alternativa que va a completar la definición? Muy bien, la letra E, mínima unidad. Muy bien, chicos, pasamos a la número diecisiete. Señala la alternativa que presenta un correcto silabeo. A ver, observa, analiza cada una de las alternativas. ¿Cuál marcaste? Muy bien, la letra B, contexto. Sigamos la número dieciocho. Las palabras se encuentran formadas por cuatro sílabas. ¿Cuál de las alternativas completa esa definición? Bien, ya la hallaron. ¿Qué marcaste? Es muy bien la letra E, tetrasílaba, ¿verdad? Muy bien. Pasamos a la número diecinueve. ¿Cuántas sílabas tiene la palabra centralización? A ver, ¿cuántas sílabas? Si la ven, centralización. ¿Cuántas? Cinco, ¿verdad? La respuesta es la D. Muy bien, muy bien. Por último, pasamos a la número veinte. Es una palabra monosílaba, dice. A ver, ¿cuál es una palabra monosílaba? Observa, analiza. Ah, muy bien, muy bien. Bien, la letra B, ¿verdad? Buen. Bien, chicos. Así hemos terminado ya de trabajar, ¿no? La corrección de nuestro cuaderno de actividades. Si te has equivocado en alguno, no hay problema. Estamos aprendiendo, ¿de acuerdo? Muy bien. Bien, chicos. Terminamos el repaso del tema del día de hoy con una pequeña tareita. Después de realizar la corrección de tu cuaderno de actividades, tómale foto y reenvíalo. Bien, me despido de ustedes hasta la siguiente clase. Cuídense.